¿Te has fijado que no existen las cosas 100% buenas? Todo siempre tiene un lado oscuro o algún inconveniente, un truco bajo la manga que hace que nada sea perfecto. Hoy te voy a decir las cosas que no me gustan de correr. El video de hoy no es una idea 100% mía, fue idea de Antonio Coppel en mi nuevo canal de difusión de Instagram, Tim Correfer Corre, no es un culto, o a lo mejor sí. Te pregunté qué temas no había tocado y Antonio sugirió este de las cosas que no me gustan de correr. Y es que como te acabo de decir, o sea, no hay algo que sea perfecto. Piénsalo, por ejemplo, en las carreras universitarias. Todas las carreras juran que la suya es la más difícil. Los de ingeniería, los de medicina, los de cocina, los de arquitectura. Pero en cualquier ámbito todos juran que lo que hacen es lo más difícil del mundo. Y sin embargo, lo seguimos haciendo. Y por lo menos a mí me causa mucha curiosidad esto de por qué no hay algo 100% bueno. Entonces es lógico asumir que también cuando corremos hay algunas cosas, o mejor dicho, muchas cosas, que no nos gustan. Y estas son las mías. Si alguna de estas a ti tampoco te gusta, coméntalo para no sentirme solo. A lo mejor es puro pedo mío, pero igual y también a ti. La primera, madrugar. O sea, yo usualmente no duermo. Apenas tiene como un año que pude controlar mi problema de sueño. Ya cubro mínimo seis horas y media, siete. Cuando me va bien, duermo ocho horas. Pero en todo eso, madrugar es difícil. O sea, aún para alguien como yo que no duerme, sé que la mejor hora o la que más me funciona a mí para entrenar es en la madrugada. O sea, empezar a correr a las cinco, a las cuatro o a las seis de la mañana. Me da tiempo de correr tranquilo en la calle, que no haya coches, que no haya tráfico, enfocarme en correr. Regresar y tener todo el día para hacer mis labores sin estar apresurado. Pero a veces es complicado. O sea, a veces quiero salir al cine en la noche y no quiero desvelarme. Entonces luego tengo que salir más temprano o ya me está dando sueño porque me acostumbré a madrugar. O incluso el salir a veces a la calle cuando no hay nadie para entrenar más a gusto. Implica que en ciertos lugares puede ser peligroso o hace más frío, lo que sea. Madrugar en general no es la cosa más cómoda, pero es algo que aceptas cuando empiezas a correr. Ya no se diga, por ejemplo, si preparo un maratón o un ultramaratón. A veces los fondos hay que empezarlos a las cuatro de la mañana porque toca correr seis horas y después de correr esas seis horas tengo una vida que llevar a cabo y pues sería imposible ocuparme todo el día solamente de entrenar. Y pues sí, para lograr eso hay que madrugar y no siempre es lo más agradable. Otra cosa, y creo que de esta mucho escogemos, comer bien. Ya lo decía Napoleón, ya lo he citado varias veces, un ejército marcha sobre sus estómagos. Entonces la alimentación acaba siendo esta piedra angular de cualquier entrenamiento para cualquier objetivo. Si estás empezando a correr o si tienes, como yo, 10 años corriendo y quieres lograr algo y estás entrenando bien, estás haciendo fuerza, estás haciendo todo lo demás bien, pero no estás comiendo bien, tu cuerpo no va a funcionar bien. Si comes menos, no tienes energía suficiente para ejecutar el entrenamiento y seguir con tu vida. Si comes de más o comes cosas que no debes, no es gasolina de calidad, entonces los músculos no se desarrollan o subes de peso. Entonces comer bien, seguir un plan nutricional en el que comas lo que te va a funcionar, ni más ni menos, se complica. Hay quien tiene mucha fuerza de voluntad y pero automático come lo que le toca y que bueno, pero para muchos es difícil. El pan dulce suele ser más difícil de dejar que la cocaína. O sea, nunca he probado cocaína, pero por lo menos el pan dulce es legal y por eso creo que es más complicado. Tampoco me gusta el cansancio. Y correr, inherentemente te cansa. O sea, al nivel que lo hagas, en el nivel de experiencia que tienes, si alguien te dice que corrió el maratón y se sintió súper bien y no se cansó, te está mintiendo por quedar bien. En cualquier momento te cansas y no es una sensación agradable. No está padre llegar de hacer series, estar muy cansado y en lugar de echarte a dormir otras tres horas, tienes que ir al trabajo, tienes que hacer cosas de la casa, pero pues es de las cosas que tienes que sobrellevar. Sobrellevar como también el clima. A mí no me gusta el calor, pero también a veces hace demasiado frío. Por ejemplo, en este invierno estuve haciendo mucho frío algunos días y por eso me enfermé, pero tampoco me gusta el calor. Especialmente a mí no me gusta el calor. Yo soy team frío. Pero el año pasado que quería correr 12 horas y que sabía que iba a ser en mayo, los días más calientes del año, pues tuve que adaptarme a correr en el calor. Entrenando a mediodía, viendo cómo se comportaba mi cuerpo, haciendo todo un ciclo de adaptación para poder no sufrir tanto en el calor. Porque es algo que a mí antes psicológicamente y también físicamente, pero más de la cabeza me volvía loco esa sensación de asfixia por el calor y es de esas cosas que solo superas enfrentándolas. Pero hay gente que tiene esta misma perspectiva con el frío. Entonces el frío y el calor también son cosas que no me gustan de correr y que inevitablemente las tengo que enfrentar. ¿Y sabes qué otra cosa siento que casi no hablamos y que es desagradable? Lo costoso que llega a ser correr. O sea, tenis, ropa, nutrición deportiva, la nutrición de la carrera, el entrenamiento, reloj, accesorios, todas estas cositas que necesitamos en lo que teóricamente es el deporte más sencillo y barato. Se van sumando, se van sumando y aparte agrégale las inscripciones de las carreras, los viajes a las carreras, fisioterapia. Todo esto es una pila de gastos que se va aumentando sobre los gastos que ya tiene una persona normal y eso a veces se complica. A veces el dinero es un factor determinante cuando puedes o no ir a una carrera. Y digo, ¿qué más quisiéramos todos correr de gratis o que nos pagaran por correr? Pero pues es una realidad para muy pocas personas. Para la mayoría de nosotros pues hay que trabajar para sostener este hobby. Que nos gusta decirle estilo de vida, pero pues a final de cuentas es un hobby. Y dentro de este hobby están los entrenamientos desagradables. Porque sí, yo amo correr, me encanta. No me imagino mi vida sin hacerlo. De hecho estuve sin hacerlo unas semanas y me volví loco. Pero hay modos de correr que a mí no me gustan. Por ejemplo, la serie, eso es algo que yo no soy muy fan. El ir a la pista, que para empezar queda lejos de mi casa. Y cada hora que voy van puros corredores profesionales, entonces me siento todavía más lento. Hay otras personas a las que no les gustan las bases aeróbicas porque tienes que ir cuidando bien tu velocidad para que no se te suban los pulsos. En fin, hay entrenamientos específicos, hay varios que no me agradan. Y otra cosa que a mí no me agrada particularmente, hay gente a la que no le importa, el sudor. Cuando empecé a correr era lo que más me fastidiaba. O sea, cuando ya sentía que me empezaba a escurrir el sudor en la cara, era, se arruinó el día, me siento sucio, siento que huelo mal. Y sí, pero pues ya luego me voy haciendo a la idea de ello. Y creo que es importante hablar de las cosas que no me gustan de correr porque rara vez hablamos de eso. O sea, incluso yo en este canal siempre te hablo de lo bonito, de lo padre y de cierta forma trato de que mi comunicación sea positiva, buscando el aprendizaje y el lado bueno. Pero también encontrar las cosas que no nos agradan y ser honestos con que no nos agradan y darnos cuenta que no somos los únicos a los que no nos agradan y ya dije mucho la palabra agradan, nos hace también entender el lado humano de correr. El lado de que no todos los días van a ser perfectos, de que va a haber sesiones que aunque no quieras, las tienes que hacer porque así se tiene que hacer el entrenamiento. El que hay cosas que nos encanta comer pero que no siempre podemos comer porque el comerlas de manera constante nos va a restar rendimiento. Y como te lo decía al inicio, cada cosa tiene estos aspectos negativos que son inherentes a ella misma. Por ejemplo, los médicos salvan vidas, lo que está bien chido, pero son años de estarse matando en el hospital y que a veces hasta te pueden matar si es en México. Pero por alguna razón sigue habiendo médicos porque sigue triunfando este ideal bueno sobre las inconvenientes que tiene. Algo así más reducido aplica en correr. Puedo seguirme de largo con un montón de sensaciones desagradables en las carreras, en los entrenamientos, en el día al día que tienen que ver con correr, pero cuando haces el balance y el macro cálculo encuentras que pues puede que valga más la pena las cosas buenas y esas cosas buenas hacen que las malas y los inconvenientes sean más llevaderos. Y quizá en este punto del vídeo estás pensando qué disciplinado hacer todos estos sacrificios para lograr las metas. Y sí, pero quiero presentarte esa idea de una manera un poco diferente. O sea, creo que no es tanto la disciplina o el sacrificio. Hablábamos de esto en el chat grupal de mi equipo y se me ocurrió este concepto y también por eso es este vídeo. Creo que cuando defines lo que quieres, o sea, entiéndase un ultra, un maratón, un medio de maratón, un 10K, un 5K, cuando defines lo que quieres, aceptas todas las condiciones que implica llegar a ese lugar, todos los detalles del proceso. Que ya te mencioné algunos que no son agradables. Entrenamientos de pista, entrenamientos de base, cambiar tu alimentación, madrugar, alterar tus horarios, modificar tu vida para poder hacer ese entrenamiento. Y si de alguna manera no estás dispuesto a aceptar estas condiciones del proceso, también es válido y cabe replantearte si realmente quieres hacerlo. O si lo que buscas es la gratificación instantánea de el post en Instagram, de tener las medallas colgadas, de esa validación social que de repente nos llega a dar el correr a un cierto evento. Y esto te lo digo porque varias personas me lo han preguntado o he escuchado el comentario, de que dicen es que quiero ir a tal trail que van a ir todos los del equipo, pero no me gusta correr en subidas. O quiero correr X maratón porque todo el mundo va, porque está bien padre la medalla, pero no me gustan las distancias largas. Que obviamente explicándotelo aquí ya suena muy incongruente, y por esa misma incongruencia es que digo que cabe replantearse cuando realmente quieres hacer algo o por qué quieres hacer ese algo. Creo que cuando tienes claros los motivos de lo que quieres hacer, no necesitas disciplina, ni sacrificios, ni motivación. Simplemente aceptas las condiciones para llegar ahí. Es como cuando abres una cuenta en Facebook, en Instagram o en YouTube. Ninguno de nosotros ha leído todas las páginas de contrato de términos y condiciones de servicio. Bien podrías estar vendiéndole tu alma a Google y ya no te enteraste, pero aceptas esas condiciones con tal de usar ese producto. Es lo mismo cuando corremos. Con tal de ir a cierto evento, de lograr cierta meta, aceptamos todas las condiciones que vienen con ello. Y si no estás dispuesto a aceptarlas y aguantarte todo lo que no te agrada para llegar a ese punto, pues tampoco tienes que llegar de huevo. Puedes hacer otra cosa. Puedes cambiar de meta. Puedes incluso cambiar de deporte. Nadie está aquí por obligación. Claro que esto lo digo desde un punto de vista en el que llevar a cabo el proceso no está condicionado por tu contexto. Cuando depende meramente de tu voluntad. A veces nuestra realidad simplemente no nos lo permite y en ese momento quizá también se vale replantearlo, pero no desde una culpa de que es que no soy disciplinado o es que no puedo. A veces, aunque le eches muchas ganas, tu realidad no te permite hacer las cosas y a lo mejor tienes que concentrarte como en metas más pequeñas para luego llegar a esa meta más grande. Recuerdo mucho el caso de un amigo que me decía varias veces que él tenía un problema de motivación, que no podía entrenar, pero que sí quería y le dije algo como esto de oye, pues si no tienes motivación a lo mejor realmente no quieres hacerlo y luego me describió cómo era su día. O sea, él trabajaba en el municipio y sus jornadas laborales empezaban muy temprano y aunque tenía una hora de salida tenía que estar al pendiente porque a veces en la madrugada tenía que atender asuntos del trabajo y sus jornadas de ser de 8 horas a veces eran de 12 o hasta más. Entonces sus días eran impredecibles. Entonces ahí te das cuenta que a veces no es un problema de motivación sino pues un problema de contexto y a lo mejor en ese contexto él no podría entrenar para correr un maratón. Pero bueno, eso creo que ya es otro tema y me estoy desviando del punto. Solo quería complementar el mensaje. O sea, no te culpes a ti al 100% de no poder hacer algo cuando tu contexto te está condicionando. Ese es el balancer que quería llegar. No quiero que este video sea un vacío de échale ganas y si no puedes es porque no quieres. O sea, a veces hay cosas un poco más complicadas que no podemos controlar. El resumen del mensaje de hoy es que para recapitular todo esto si me desvié mucho correr tiene cosas que no me gustan correr tiene cosas que a ti no te gustan pero si lo seguimos haciendo es porque al final del día cuando hacemos ese balance de las sensaciones agradables que nos deja y lo mucho que lo puedo disfrutar y lo que transforma nuestra vida esos pequeños inconvenientes como madrugar, comer bien, hacer pista y todo lo que se nos pueda ocurrir pierden validez porque ahorita puedo recordar viendo estas medallas y estos números tantos ultras y maratones y carreras de 12 horas y me acuerdo de las cosas más padres no me acuerdo si ese día vomité si estaba cansado si me salió una ampolla creo que nada más en una me salió una ampolla en un 12 horas por ahí está el video pero siempre voy a recordar más lo bien que me sentí cuando crucé la meta cuando compartí la ruta con mis amigos con personas especiales como al final de esos días me acostaba con una sensación de satisfacción que es la que me mantiene ahí corro persiguiendo esa sensación de hacer algo que me llena que me hace feliz y que hace que la vida valga muchísimo la pena entonces, sí hay cosas que no me gustan pero hay muchas más cosas que me gustan y por eso aquí andamos entonces cuando en tu entrenamiento haya algo que no te agrada piensa cómo es algo que no te agrada va a trascender en el macrociclo de algo que sí te agrada que es correr y antes de despedir el episodio vamos con los héroes reales esta es mi sección favorita porque es donde te conozco si quieres aparecer aquí mándame tu foto favorita corriendo y la historia porque esa foto es importante para ti en este correo holacorrefercorre arroba gmail.com para conocer tu historia en un próximo episodio y la historia de ella es de Pepe Vásquez y dice ¿qué onda Fer? ¿cómo te va? muy bien Pepe soy Pepe Vásquez mucho gusto por ahí nos hemos mensajeado en Face acabo de ver tu video del calendario de carreras y vi al final que publicaste la historia de dos hermanos qué buena onda y al verlo me nació contarte un poco de mi historia esa de los hermanos es de mis favoritas yo me hice en el trail por ahí 2016-2017 mi papá militar en retiro siempre había corrido en calle pues creo que en el 2018 lo jalé al trail y le encantó al grado que ahora las carreras que corre es 90% trail y 10% calle pausa Pepe qué buena redacción o sea ustedes no lo ven porque pues edito cuando me trabo pero esta es de las mejores redactadas que he leído o sea cada punto y coma perfecto en su lugar continuamos a la par mi hermano menor se nos unió y también posteriormente otro hermano de mi papá que también corría solo en la calle se enfermó de trail y ahí nos hemos llevado hasta el punto donde mi esposa la esposa de mi hermano varios amigos y mi hija de 7 años les ha encantado y todos ya tienen varias carreras en este hermoso deporte wow o sea tú sí jalaste a toda la familia qué chido mi papá tiene 74 años José Vázquez Bayón en casi todas las carreras queda en podio inclusive en UTMB de Puerto Vallarta se subió al podio en primer lugar de su categoría aun cuando muchas organizaciones solo tienen la categoría de 60 y más y es una labor encomiable lo califican con gente de 14 años menos y trae un paso impresionante que ya lo quisiéramos muchos él se maneja en medias distancias la más larga que ha corrido en la montaña son 30 kilómetros pero lo andamos convenciendo de que se aviente un ultra de 50 kilómetros tranquilón toda la gente se toma fotos con él y lo admira en cañón mi tío Luis Fernando toca yo Vázquez Bayón tiene 65 años y también trae muy buen paso mi hermano Jorge Armando Vázquez tiene 45 ellos dos van por sus primeros 30k ahora en la primavera yo tengo 48 años y ya me aventé algunas de 50 kilómetros y en 2023 mi meta era ser mi primer 80k y mi primer 100k pero por diversas cuestiones entre trabajo y salud no pude entrenar casi todo el año y justo cuando regresé a los entrenos en octubre una cascabel me mordió y me mandó al oule wow y ya no pude hacer una distancia más larga entonces me quedé esa meta para este año y espero lograrlo ¿ves lo que te decía? a veces cosas fuera de nuestro control como una mordida de cascabel nos pueden sacar del proceso o sea no le voy a decir a Pepe que no entrenó por indisciplinado traía una mordida de cascabel en la pata por eso es importante el contexto te mando un abrazo y nos veremos pronto por ahí te adjunto algunas fotos de mi papá mi hermano y algunos amigos que hemos jalado a la montaña espero te sirvan y ya tendremos oportunidad de platicar un buen rato y aquí están las fotos de toda la familia y me encantan esas historias en las que no solo hay una persona que corre sino que su ejemplo jala a los demás y que padre lo que cuentas de tu papá que le gana a gente 14 años menor que él aquí está incluso con Ricardo Mejía otro gran ejemplo y wow que buena historia que buen ejemplo y espero algún día poder conocerlos a todos y tomarnos la foto muchas gracias por compartir Pepe y ahora sí hasta aquí se va a quedar el no agradable video de hoy no se me ocurrió otra palabra para describirlo y si algo te puede llevar es esto en todas las cosas que nos gustan hay cosas que no nos gustan pero al final de cuentas el balance sale positivo a las cosas que nos gustan por ejemplo ahí me encanta esta casa me cagan los perros que siempre la dan cuando estoy grabando pero les quita todo lo demás bueno ahora sí muchas gracias por ver este video si llegaste a esta parte comenta que no te gusta de correr hay que ser honestos y darnos cuenta que se vale porque somos humanos ya sabes que soy Fernando Muñoz correfer corre en todas mis redes sociales Facebook, Instagram y Strava nos vemos en una próxima aventura puro pinche Red Bull Racing y recuerda no te asustes get away ¡Suscríbete al canal!